La ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, estuvo de visita por Jalisco para promover su organización Mujeres Comprometidas por la Paz, quienes abiertamente se dijeron a favor de Enrique Peña Nieto, el candidato priista al gobierno de la República. Cuando la experredista fue cuestionada por qué no votaría por Josefina Vázquez Mota al ser la única mujer en la boleta, esto fue lo que dijo. Yo respeto a Josefina Vázquez Mota como mujer, respeto el trabajo que ella está realizando, pero no comparto el proyecto que ella representa, el proyecto de un partido político que hoy nos gobierna, que nos ha dejado 60 mil muertos, que nos ha dejado 12 millones más de mexicanos en la pobreza y yo no quiero ya eso para México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!